Música En donde andamos amigos Venimos a Ver a Oscar Y Fabián A ver si nos encontramos que ven donde Donde nos vamos a meter pero bueno Ya salieron Ahí viene Ya no se conocían ¡Beluches! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bien ¿Y tus hermanos? ¿Dónde andan todos? Mi hermano está hasta arriba A ver háblale pues que venga Pero está hasta allá arriba ¿Dónde? Hasta allá arriba ¿Dónde es eso de hasta allá arriba? Hasta que mero la lo vea hasta allá Híjole no puede uno verlo entonces No ¿Quién viene ahí? Es mi tía Katy y mi mamá ¿Cómo están? Buenas tardes Los venimos a visitar Gracias ¿Cómo están? Chiquillos Es que les mandaron unos regalitos Así que vine a ponerme de acuerdo con ustedes Antes de traerlos Sí, está bien, gracias Quiero que me platiquen algo Oiga A ver Hay una niñita La niñita que anda con la bicicleta Ah, Daisy Daisy ¿Y ella qué es de Y el más grande ¿Cómo se llama? Oscar Oscar ¿Y el otro niñito? Fabián El que le mandamos su bicicleta Fabián Ok ¿Quiénes viven juntos? Oscar con Wilfrido y No, no Pero de los tres ¿Quién viven juntos? Está la niña Está Oscar Y está Fabián ¿Quiénes son hermanos? No, son primos Son primos Sí, son hijos de los hermanos ¿Cómo le haríamos ¿Cómo le haríamos? Por ejemplo, si quisiéramos comprar No sé, algo Para que ellos vendieran algo Allí en la orilla de la carretera Ya comamos dulce ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pusieron? Oscar ya Como que trabaja Pues ya comió sus dulces ¿O sí? ¿Qué está trabajando? A despegar cacahuate Pero ya terminaron Ajá ¿Ah sí? ¿Cuánto ganaría? Bueno Pues un fanega No pasa 90 pesos Pero sin almuerzo Ajá Una fanega 90 pesos Ajá ¿Y en cuántos días Es una fanega Uno por día ¿O cuántas? No, tarda Dos días ¿En hacer una fanega? Ajá Como 4.50 de dólar Por dos días Hoy ganó Y ganó Y guardó su dinerito Sí Oiga Pero vende aquí Entre los primos Nada más No, pero yo quiero Una bicicleta Pero si se quiere unir Con su dinerito Que le toca Pues puede decir ¿Sabes qué? Pues una semana Vende uno Otro O por mes Vende uno Ustedes díganme ¿Qué se podría hacer? Por eso vine para platicar Como ustedes Pues yo diría a mi punto de vista Que si usted O la gente Eso es para vender hamburguesas O hack dogs Ustedes díganme Y ya se lo dividen Por ejemplo Puede decir Dos meses lo trabaja uno Otro dos meses otro Y otro mes otro O no sé Ustedes díganme ¿Dónde podrían poner Un carrito de esos A vender? ¿En la carretera? ¿O dónde? La carretera va jalando Casi ¿Eh? Yo con la No, pero es que Eso pesa Y tendría que ponerse En un lugar O bajar a venderlo No sé En la noche En algún lugar Porque pesa Pues eso Ustedes piénsenlo Yo puedo tener un triciclo Un triciclo Y los últimos El triciclo cuesta como 5.000 Un triciclo de carga 6.000, 7.000 Con el techo y todo Y los últimos Con puros dulces Pero A lo mejor El triciclo Y lo pueden sustituir Como de cacahuates Semillas Así ellos Si la niña Le toca dos meses Pues ella sabrá Si le va a meter dulces O cacahuates O lo que va a comprar Lo económico Y ya va ganando Su dinerito Ustedes díganme Yo Vamos a decir Que yo consiga 15.000 pesos 15 Son como 750 dólares No ¿Sí? 750 dólares De 15.000 Más o menos Si ustedes digan Piénsenlo Es más Les voy a dejar mi teléfono Lo piensan Y ustedes me dicen Porque el carrito Es algo Pero pesa mucho No camina Y el triciclo Si lo pueden subir Ajá Y el triciclo Si pueden andar por mercado Por ejemplo El día que hay plaza Pues pueden ir a la plaza Y el triciclo Dice Oscar Que va a comprar ¿Dijo? Sí No pues yo se lo compro O sea pues se lo compro Porque si alguien dice Si el niño Uno dice Es que a mí dame una cama Yo le doy su cama Y se acabó Se sueña Dice que va a comer El triciclo Y el triciclo No tampoco Lo manda nomás Este Por este Enganbolados Sí En hojas nomás Ustedes díganme pues Ustedes díganme Decídanlo O piénsenlo Platíquenlo Y me hablan ¿Les parece bien? Sí Ustedes dicen Lo deciden ahorita O me espero unos días Y ustedes me deciden ¿Me sabe qué van a decirle Esto hacemos? O este Pues lo vamos a platicar Con el papá de Daisy Y el papá de Oscar Ajá Mire Pero que espérenme No les toca parejos A ver ¿Quién viene llegando? El papá de Daisy ¿Dónde está? Por ahí viene Ah ¿Se oye? Ah Y a ver ¿Qué pasa? Ellos ¿Qué? Daisy con la mamá Se van a cuidar al papá Porque tiene como ¿Qué será? Como un mes Que el papá se puso muy mal A ver Fuertecito Porque no escucho El papá de Daisy Se puso mal ¿Qué tiene? A ver Un poquito para acá Para que salga en el video ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el papá de Daisy? Pues creo que Estaba recayendo Por la pérdida De nuestro papá Ah Le dolió Salió un infarto Para curarlo ¿O sí se unen Entre familia entonces? Sí ¿Sí? Pues así únanse Únanse para eso Para poner un negocito Pero ven Apenas tiene una semana Que empezó a trabajar Híjole Y va como Le acompaña Y su esposa Tiene que ir a acompañarla Porque Porque nos da miedo Pues que se ponga Nosotros vimos Cómo se ¿Qué idea? ¿No? ¿Qué idea? ¿No? Wow No Tiene que echarle ganas Sí Pues yo tengo ese dinerito Y yo no quise Ahorita iba a traer unas camas Iba a traer tres camas Y se acabó O dos O tres camas Y un colchón Y una bicicleta Para la niña Y se acabó Pero yo les aseguro Que la bicicleta Se va descomponiendo Rápidamente Sí Se van descomponiendo Y al rato ya no tienen nada Pues no le va a quedar Más que un regalo Sin embargo Si metemos un puestecito De dulces o algo Este Y les damos su video A lo mejor la gente Cuando venga Les compran pues Sí ¿Ellos son? Sí Allá viene Sí De hecho Él tiene apenas Una semana Que empezó a trabajar Oh Tiene su motito En esa traslada Entonces Bueno Que venga Pues para platicar Vente para platicar ¿Dónde anda Daisy? Cállate Virulais ¿Estás con tus abuelos? ¿Sí? A ver Ahí son los papás De Daisy De la niñita Que le mandaron Su bicicleta Buenas Buenas ¿Cómo están? Los venimos a visitar ¿Ah sí? Sí ¿Cómo estás? Oye ¿Ese día está ¿Estás aquí con nosotros? No Sí Vino un rato ¿Ah ¿Los zapatos? Que no le quedó Ninguno Que no les quedó Ningún zapato Sí Oye pues Les traigo Una pequeñita noticia Les mandaron Un regalito A Daisy Le mandaron Para una bicicletita Ajá Y a los niños Les mandaron Para Pues cada quien Algo Un colchón Una bicicleta Pero yo estoy platicando A nuestras amigas Que yo pienso Que el colchón La bicicletita Se va a acabar Luego Se va a acabar Y se diría Se acabó Pero si ustedes quisieran Tal vez por ejemplo Como A una Conseguir una moto Así Podríamos conseguir una moto Usada ¿Cómo cuánto cuesta Así como esa? Así como anda la tuya Esta No tiene mucho 5 mil pesos 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 Si conseguimos una moto Así Unos 10 Ponte que cueste Una buena Le podemos adaptar Un triciclo Si se puede No Así nos adaptan Les adaptan Un triciclo Aquí enfrente Con llantas durezas Y se surte Se surte De algo Pueden salir a vender Dulce No sé Lo que se les ocurra Si O aguas frescas O nieve Ustedes decidan Yo tengo aproximadamente 15 mil pesos Menos Pero yo le voy a poner Un poquito más Porque tengo como 15 mil pesos Para que pongan negocio Pero el problema es grave Aquí ¿Cómo se van a poner De acuerdo? Porque son Son tres partes Es para Fabián Oscar y Daisy Dice Si ya le Nosotros platicamos Y yo le estoy diciendo Que vamos a platicar Con el papá de Daisy Papá de Oscar Y Fabián Pero como ya llegaste Tú que eres el papá de Daisy Pues eres tú ¿Qué decían? Yo ahorita les doy Entonces quedan No Pues te traigo tu bicicleta Y se acabó ¿Me entiendes? Pero la bicicletita Yo siento que está muy bien Porque es una niña Y ella quiere disfrutar De una buena bicicleta Y se le va a tener Una buena bicicleta Pero Hasta ahí llegó el asunto Pero si ustedes les enseñan A que pongan un negocio Y a que se levanten A través de un negocio Las niñas aprenden Entonces aquí la cosa está O comparten partes iguales En la ganancia O que trabaje cada quien Vamos a decirlo Un mes cada quien Un mes trabaja una persona Otro mes Otro No sé Yo no vengo a meter problemas Porque no quiero ningún problema Yo lo que quiero es Ayudar nada más ¿Sí entiendes? A ver Vénganse un poquito más Para que salgan el video Porque si no Vénganse Entonces ahí Ahí vengan para acá Para que este lado Para que vean Y la bebé Se está con Está con el frío Hace mucho frío Entonces ustedes decidan ¿Qué piensan? ¿Lo piensan? ¿Lo platican? ¿Y me avisan? ¿O me dicen ahorita? Porque yo ya iba Ya íbamos a los colchones Y ya iba a los colchones Y este Y pues el muchacho De los colchones Me dijo No yo le regalo las vacas Y toda la cosa Entonces se iba a hacer algo bien Se puede hacer algo bien Les traigo tres camas Y una bicicleta Y se acabó Pero está ahí Si quieren ¿Cómo dice? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? ¿Puedo traer un carrito de hot dogs? Vamos a ver Un carrito de hot dogs Y alguien bajaría No sé dónde lo pondrían En la carretera O no sé En alguna parte ¿Sí? Y ya se compra ¿Se tiene refrigerador? No No Aquí no hay refrigerador Eso Ese es el problema Porque ahí tendría que poner la carne O como le iba a adaptar una moto Para que viajen lejos O un triciclo Simple y sencillamente Un triciclo Cuesta cinco mil pesos Al triciclo Y el resto se le mete De diez mil pesos de dulces Yo le estoy diciendo Pero ahorita apenas Vamos saliendo adelante Porque Porque se siente mal Y No tú tienes que echarle ganas De nada De que se ande poniendo mal Echile grande Porque Por los niños ¿Estás soñando? ¿Vale? Ellos te necesitan Así que ya lo saben Ustedes díganme Yo estoy ¿Por qué? Porque le pueden ayudar Si se pusieran el triciclo ahí abajo En la carretera Le pueden ayudar El triciclo Tiene llantas altas Y ese sí lo pueden jalar ¿Eh? Bueno, como ya están ustedes dos Ya sería cuestión de ¿Quién es el papá de quién? Tú de quién De Oscar De Oscar Tú mamá de Oscar Y tú de Daisy Aquí faltaría el papá de Papá de Ian Papi ¿Él hasta dónde viene? Hasta Se entiende Híjole ya Pero vive hasta el fondo De él Si se enterró Hasta No va a querer Va a estar difícil Con él sí Porque ellos Como tú Viven aquí cerca Pues entonces Que se pongan de acuerdo Y a este niño Pues le damos A la camita O algo ¿No? No tiene cama Él sí Sí Agua No tiene camita Ah bueno Entonces vamos a hacer una cosa Pónganse de acuerdo Si no quieren Si ven que hay problemas Pues órale pues Se hace Ok Y allá Y allá en el pueblo ¿Se puede vender algo? Sí Pero le quedaría Más lejos No no Pero en el pueblo ¿Se puede vender? Porque yo le podría Comprar otro ciclo Y ellos que lo surten No pues no entran Porque es una montaña Híjole Bueno pues ustedes Díganme Yo estoy dispuesto Ustedes medítenlo Piénsenlo Y me hablan ¿Sale? Y si no se reparten Partes iguales Pues Sí Pero ahí sí Ya nomás le doy Como de a tres mil Y cacho cada quien Y se acabó A la niña Más bien nomás Le doy su camita Y el dinero Recuerden que mañana Su bicicleta Perdón Su bicicleta Y les doy Su colchoncito Y toda la cosa Entonces Tiene mucho frío Entonces 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 ustedes Me hablan si quieren Pónganse de acuerdo Como dice O lo trabajan juntos Un mes uno Y un mes otro O el niño Si aquel si queda muy lejos Y no quiere Pues que él decida ¿Qué hacemos? ¿Ok? Y si dice No, sí Si lo van a trajar un mes Bueno pues ahí está O que le den una partecita De lo que trajen Pero ya le tocaría menos Porque Pues no va a trabajar A lo mejor Si entra A lo mejor Si entra Si 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 O que se puede Agar el triciclo Irse a vender otras cosas Como hacer taquitos Hacer otra cosa Pues ponerle ahí Una olla para Leo para agua De sabor Para tamales O sea Estamos hablando de otra cosa De hecho la verdad En la mañana Estaba platicando con mi esposa De poner un negocio Pues ahí en la carretera De vender tamales ¿Y si se puede? Si Ok Si no vamos a otra cosa A ver Ustedes quieren con cinco mil Pero les puedo comprar Otro triciciclos Uno para allá Uno para acá Tres triciclos Y ustedes lo surten ¿Les parece? Yo compro Acá quien le trae un triciclo Y se acabó Y ustedes deciden Si aquel dice No sé que te lo vendo Pues véndelo Si Usted le deciden No pues está bien Porque Oscar Dice que quería Quiero un triciclo Bueno vamos a hacer una cosa A Oscar vamos a comprar Un triciclo Y a ver como le hacemos Para que él lo arregle ¿Le parece bien? Si Y entonces a esta niña ¿Qué le damos un triciclo En la grande de la bicicleta? Ustedes digan Ustedes piénsenlo O las ollas ¿Sí? O entre ustedes dos Podríamos poner el triciclo Y las ollas Todo lo que ocuparían Para vender tamales Y ahí si se comparten Pero trabajen igual O que trabajen un mes cada quien No sé Ustedes como decían Se los voy a dejar de tarea Y luego vengo Porque parece algo sencillo Pero no Porque está la necesidad Ustedes decidanse pues Sí Está bien Un triciclo Hoy el triciclo Ah que Ok Aquí acabamos Entonces con el niño Aquel que decida Después de él ¿Qué quiere? Sí A ver A él Yo mi opinión sería Que si necesitaría una camita O unas cobijas Porque él si no No tiene cama Al niño Bueno Nomás que ahí Ahí la cosa está Si quieres platicar con él Ajá Lo mandamos a traer Pero ya nos vivió Pero no tengo día Para venir Que él le diga Le dé la razón O que vaya a verme a Oaxaca Que él vaya a verme a Oaxaca Y que él decida ¿No? Sí Sí Pues usted ya me voy Entonces ya quedamos Entonces usted ¿Qué dice? Eso y las ollas Sí Porque ella dice Que el triciclo Y las ollas ¿No? ¿Está bien? Sí Ok Una tamalera ¿Sí? Con su besa vaporera ¿Ah? Ya trabajamos Ah ya se ponen a la chamea ¿Cierto o no? Sí Órale Pues ya quedamos Entonces un triciclo Y tamalera Y usted le habla A esta niña ¿Cómo se llama ha tenido? A Fabián que venga Y este Y a él Que él decida A lo mejor dice No pues sabes que quiero También otra tamalera Ya puedo vender tamales En el rancho No sabemos ¿Ok? ¿Sale? Le dejo mi número Ahí te puedo contar Irene Que es la cargada de todo esto ¿951? ¿260? ¿3310? Sí ¿Ok? Sí Ok Y este Y entonces ya Ya quedamos ¿Eh? Me hablan Si tuvieron otro acuerdo Me dicen ¿Ok? ¿Sale? Órale Pues nos vemos Pues amigos Es algo que aparentemente Es tan fácil Pero no ¿Eh? No Como esta de esta la puedes Reformar Mira Puedes hacer un negocio Con eso No es tan fácil amigos Pero no No es tan sencillo Porque Porque son tres niños Que son de diferentes familias ¿Sí? Son tres niños La niña Y los dos niños Entonces Pues espero no venir a meter Discordia ¿Sí? O pleito Porque mi mejor intención Es ayudar Ayudar No meter pleito ¿Va? Y este Y pues les mandaron Para camitas O para bicicletas Ya les entregamos Dos bicicletas ¿Qué más les entregamos? Bicicletas ¿Qué más? Dos ¿Verdad? Sí Dos bicicletas Y la despensa Y despensa Ah Y despensa Ah Sí es cierto ¿No? Y despensa ya Entonces Pero ahora Pues ya les mandaron A ellos Su dinerito Y Híjole No sé ni qué hacer Paisanos Porque por mí Yo agarro Y ahora Te va una cama Te va un Este Una bicicletita Y esto se acaba Paisanos Pero Si enseñamos a los niños A que pongan un negocito Pues vamos a animarlos A que tengan un negocito Para que trabajen ¿Sí? Para que trabajen Porque si no ¿De dónde van a sacar su lanita? ¿Ok? Pues bueno Nos vemos amigos Cuídense mucho Que Dios los bendiga Se ve sencillo ¿Va? Alguna opinión Es que yo vivo en un lugar Pues mira Allá pasa la carretera Hasta allá pasa la carretera ¿Sí? Y ese lugar Les queda un poquito retirado Porque tienen que dar la vuelta Por allá Por allá Por allá Y subir Ponte ese pote Y venir hasta acá Entonces Estos niños Han ganado el corazón del mundo Así que Por favor Ayúdenme a resolver Este dilema Saludos amigos Amigos de la canasta oaxaqueña Y por favor No se enojen conmigo Porque no siempre Tendré la solución A cualquier problema ¿Ok? Siempre fallo Soy humano Así que ustedes Por eso tengo mis amigos Aquí en internet Que son ustedes Para que me ayuden ¿Ok? Y si alguien ¿Ok? ¿Ok? Pues le ponemos Este Un triciclo Para cada quien Y cada Y otras Otros Con 500 dólares Más tal vez Les ponemos el negocio Completito A todos los tres Tres negocios diferentes ¿Ok? Porque yo tengo como 10 mil O 12 mil Pero vamos a decirlo Que suba yo a 15 mil Es para tres triciclos Me faltaría nada más Para surtirlos Para las ollas de tamales De cada uno de ellos ¿Ok? Pero ustedes deciden amigos Yo Yo Ayúdenme por favor No se enojen conmigo ¿Ok? Nos vemos Nos vemos Así que cuídense mucho Que Dios los siga bendiciendo Saludos desde acá Desde Sachila ¿Cómo se llama el lugar Exactamente aquí? En La Lobera En La Lobera La Lobera Esto pertenece a En Santa Inés del Monte Cerquita de Sachila Árale pues amigos Saludos amigos Que Dios los siga bendiciendo Ahora hay malas noticias Allá había Pero Les voy a compartir esto Hay malas noticias Y eso que trajimos Lo mejorcito que había Viene la garantía Ahora Ni modo Hay que Hay que A ver ¿Qué pasó? A ver Platíqueme ¿Qué pasó? Dile el ventrido Que le dices A ver ¿Qué pasó? ¿Quién sabe de esto? A ver A ver ¿Dónde? Ah Pues si ya sabemos Dónde andaba A ver Platícame ¿Qué pasó con esto? A ver Ay que se quebró Su este Y dice que no corre No sé cómo es la bicicleta Se quebró Se dobló ¿No? Se dobló tantito A ver ¿Sabes qué vamos a hacer? Pues solamente que le quiten los cambios Porque Se quebró ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De dónde? ¿De dónde? De aquí se quebró Y cuando agarra Y eso que es Shimano Así es Shimano Supuestamente Supuestamente amigos Es de lo mejorcito que hay Porque Porque la mandamos a servir O sea No es una marca Chafa Es una buena marca Bueno Aquí en Oaxaca Aquí en nuestro país Pues es una buena marca ¿Ok? Es de 6 a 7 de velocidad Vamos a llevarla Voy a llevar para arreglarla ¿Ok? ¿Sale? Vamos a echarla a la camioneta Véngase Vamos a echarla ahí Para arreglarla Por favor Ya cuando viene Ya no está Su bicicleta Hay que robársela Ah está doblada Pero ¿Qué le pasó? ¿Se caería? Sí Se cayó ¿Verdad? Porque tiene bastante Y se puso triste Sí Ya no Ya no lo sacó Ya no A ver Ahorita se la vamos a A ver Ahorita se la ponemos Aquí Vamos a abrirle aquí Y también Sus frenos Acá no agarra mucho No agarra mucho Ah Ahí está Vamos a A ver A ver A ver Vamos a subirla Vamos a subirla aquí Hay mucha tecnología Cuidado Cuidado Ahí está Pues va la garantía Nos la tienen que arreglar Ya se pebró la bicicleta Ya vieron que son buenas partes ¿Es lo que no? Si Audelio compró algo chafa No Compramos una buena bicicleta La mandamos a armar A nuestro gusto Pero pues Pues algo tenía que pasar Se golpeó No sé Pero vamos a arreglarlo A los paisanos Que no van a decir Que al rato No 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 No